...detenido, le espera a Casiete, buen centro, arriba, buen centro, hay que saltar a buscarla, Vargas para darle... ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 Apareció el chorri en el balón detenido, el rebote fuera del área y le dio, le dio de una, lo empujó el estadio, lo empujó toda la gente, lo empujaron 60.000 personas para que las pelotas se desvíen a alguien y encontremos el empate uno a uno aquí en el Monumental, lo hizo Vargas, lo metió Vargas, que se gana la amarilla por mostrar una camiseta, pero lo empatamos Alberto, ahora estamos en el Monumental. Perú uno, Brasil uno, comenta el CMD Alberto Bengolea. Ahora hay que ser más criterioso que nunca, se empató el partido con un remate furibundo de Vargas, lo desvió Lucio y acabó dentro de la portería de Julio César. Un gol que se gestó, creo yo, con el corazón de Palacios, en la previa Palacios se enfrentó a uno de los mejores defensas que hay, como es Juan, logró ganar un tiro de esquina, levantó a la gente, le hizo señas a la gente, la gente empujó y vino el gol peruano. Perú de nuevo.